Bueno, un pulso rápido Como para que aprendan a Trabajar con hidroámbulo 25-25 Cosas básicas Siempre Cuando voy a hacer un recuadro Tengo cortado 45 Después Se puede pegar así Pero sería nada más que Para poner un vídeo o hacer una No, a mí no me gusta Siempre mis recuadros son a 45 Simple Tiza Yo para mostrarles Se me va a comprar un pulso Pero A mí me gusta hacerlos A lo antiguo Regla Son cosas básicas Após la regla Lo que yo tengo que fijarme En los cuadros Es que Puedo llegar a cortar de cualquier manera Cuando fijarme que haga bien el toque Me voy a dar A mí se puede ver mejor Pero El Voy a mostrar una sin la tiza Para ver la diferencia A mí me gusta Hacerlo sin la tiza Para ahorrar tiempo el tema acá es que a veces no se ve bien tiene que tener muy buena luz, tiene que tener muy buen ojo con la tiza se ve perfecto a lo mejor hay que ir con la tiza y sin la tiza si me da buena luz, se pierde ahora ya tengo esta armada les voy a mostrar como lo une y como lo suelta bueno, voy a aprovechar que yo tengo un aceite de trabajo para mostrarles este simple cursito las corte todas ahora lo que voy a usar para unirlas son las escuadrimandadas antes de usar las escuadrimandadas siempre limpio todo porque cualquier polvo cuando vos cortas el maíz de metal se te pegan las escuadras, se te van acumulando y a veces uno no se da cuenta y lo apoya o por ahí se le pegó alguna rebarba grande, lo apoya y está confiado de que esto está a 45 y en verdad está por ahí a 48 o a 50 o a 51 una vez que lo desvelo soldás y lo vas a ver te vas a dar cuenta de que te quedó por sí bueno, limpio voy a usar este que es una referencia que ya me van a los otros dos el trabajo que voy a hacer es este y voy a enseñar a cómo copiar este es el que más trabajo me llevó tuve que sacar las medidas bien cortar bien tardé mucho tiempo este lo arme todo, los devasté y los he preparaditos y con los otros voy a ir copiando bueno este ya lo tengo cortado lo que voy a hacer ahora tengo escuadras grandes y escuadras chicas siempre cuando uso las escuadras bueno, se usa de diferentes formas de afuera o de adentro siempre lo que hay que mirar que tiene... todas las escuadras tienen remache que pasa con esto si yo lo pongo un poco abajo a veces los remaches no están a nivel entonces me agarra y más con lo que está el trilo que hace me va a soldar no me va a soldar a 45 me va a soldar así entonces siempre los remaches hacia arriba siempre los tiene que ver como ven todas las escuadras están todas marcadas arriba abajo no ¿no? porque cuando sueldo y esa parte de arriba le está esto está la saladura bueno les voy a mostrar como hago para copiar lo que hago es algo simple loco y voy poniendo de a uno hago una para estas cosas yo tenía un mazo de madera que bueno, se me rompió ahora uso este ¿por qué? si yo tengo un mantillo es de metal se me va a pegar entonces yo lo quiero mover por algo lo ajuste y se me pega y me hace mover todo el martillo yo hice con esto yo hice con un par de madera con algo digamos que lo puedan llevar para acomodarlo en el final que iría perfecto esto ya está cortado revisado chequeado no 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 tanto sea de arriba o de abajo entonces me puedo ir guiando para mantener todo derechido a veces los hierros están medio torcidos que bueno ya en otro video mostre como los enderezo los veo en donde están torcidos voy a la moza a la moza por la duda le puse un trapo para cuando eso lo quiera forzar o intentar de doblar, no me marque el material, las cosas de la moto. Bueno, una vez que tengo esto ahí, que quedo, que esté bien, que me guste como quede, que quede todo lo más parejo posible. Lo que hiciera el martillito es ahí, la vez que me quedo, lo llevo bien, me quedo parecido. Bueno, las grandes lo que uso es para copiar, se puede usar tarjetos, se puede usar varias cosas. Esto es un poco más simple y el trabajo también es simple, por ahí si es un trabajo más grande o con más precisión, lo tienes que agarrar con sacerentos. Bueno, eso es para otro momento. Esa es simple. Lo pongo. Esto me garantiza que el primero y el segundo queden a nivel. No significa que se te puede torcer. Pero, por lo menos me voy a poner la rigidez. De que sea lo más parecido posible. Las cajas donde uso, siempre recomiendo taparlas. Entonces la caja, como ya está limpia, la va a tapar, porque por más que vaya a soldar potriquito o puntada, se puede entrar más bien. Bueno. Ahora voy a puntear nada más, voy a puntear nada más en los bordes, solamente de sujeción. Lo primero que mirar es que por más que esté la escuadra y está apretada, puede ser que esté un poco más desnivel. Entonces eso hay que fijarse antes de puntear. Entonces va a estar, mientras más nivel le llevemos acá, mientras más nivel tengamos acá parecido, cuando lo giremos va a estar lo más nivelado. Ahora cuando punteo, siempre hay que puntear en diagonal. Siempre mantener un orden. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Como ven Saco las escuadras Esto lo único que me hacía era copiar La única sensación que cumplía Las guardo Las guardo Las escuadras las dejo Y las giro Este es el original Que voy a usar Ya está terminado todo Como ahora voy a soldar Lo que hago es correrlo Para que no me exalte nada Y uno piensa por ahí el trabajo está terminado Y te quedan puntadas de otra soldadura Ahora vuelvo a lo mismo A tener el mismo orden Empecé acá Voy allá Vengo acá, voy allá ¿Qué pasa? Ahora le voy a dar dos puntadas Una interna y otra externa Yo aconsejo primero Darle la interna ¿Por qué? Una vez que le das la interna ¿Qué pasa? Como verán, está soldado abajo Si ustedes sueltan acá Puede ser que acá se le abro O se le muero Si yo sueldo acá Esto ya está asegurado Vuelvo a repetir Juntada acá, juntada allá Vengo acá y voy allá Bueno, ahora me garanticé De que quede firme ¿Le puedo dejar las escuadras O se las puedo sacar? Ya a mí me gusta dejárselas Hacer otra puntada más Que esta va a ser externa Que ahí ya me da la firmeza Por dentro, por fuera Y en el centro Y recién ahí las voy a sacar Repito lo mismo El mismo orden Bueno Una vez que ya tengo esto Y ya no aseguro de que está ¿Qué hago? Saco las escuadras No 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 No